Yo quiero una gal que dé mielse a su boca Pa' pegame como mosca Como Mónica Ranky no sea una loca Pa' pegame como mosca Y me tengo un trasero como cola langosta Pa' pegame como mosca Y con los hombres no sea una piñata regalona Pa' pegame como mosca Me pego como mosca, me pego como mosca Pégate como una mosca Me pego como mosca, me pego como mosca Pégate como una mosca Me pego como mosca, me pego como mosca Pégate como una mosca Me pego como mosca, me pego como mosca Pégate como una mosca Tú tienes algo que a mí me provoca Que si se quiere me pega a ti Como una mosca Tú tienes algo que a mí me provoca Que si se quiere me pega a ti Como una mosca Vete la boca a la vieja Llevo la hora de mover la manteca Que tengo listo la candada para ver Corrie muñeca, no te me pongas culeta Que esta fiesta se acamaneja Y me asco a darle Y hasta el piso, es sin despegarle Hasta chocarnos con los metales Contra el de gozando se vale Me pego como mosca, me pego como mosca Pégate como una mosca Me pego como mosca, me pego como mosca Pégate como una mosca Me pego como mosca, me pego como mosca Pégate como una mosca Me pego como mosca, me pego como mosca Pégate como una mosca Es que es el que te zumba y te pilla Es que te pone de cabeza en la silla Es que te hace mi maravilla Pa' quítate la coquilla Es que te hace tallar de alegría Aquí estoy pa' marcarte la milla En la cama, en el piso de rodillas Y ya sé que te pongas loquillas Y que lo mientes, quiero el misaloba Que te pone bien caliente Tengo tantas ganas de meter hasta los dientes Me nota en la cara que estoy impaciente Que solo tú me sientes Tú tienes algo que a mí Me provoca Que hace que me pegue a ti Como una mosca Tú tienes algo que a mí Me provoca Que hace que me pegue a ti Como una mosca Me pego como mosca, me pego como mosca Pégate como una mosca Me pego como mosca, me pego como mosca Pégate como una mosca Me pego como mosca, me pego como mosca Pégate como una mujer